¿Qué tal mi gente jaripellera? Pues nos encontramos en la plaza Emiliano Zapata del Ranchito El Salvador. Esta plaza que es de las más taquilleras por siempre atraer los mejores eventos para ti. Y por supuesto, Empresa HP te invita este próximo domingo 17 de octubre a que no te pierdas este cañonazo porque escucha bien lo que cada ganadería trae de sus corrales. Rancho Los Licenciados, el pequeño gran guerrero navideño y artista. Rancho El Guamuchil, grano de oro, anticristo y juliantla. La explosiva al español, comandante y mayito. El re canijo trae destino final y chapingo. La guadalupana, génesis y avispón. Y además, la hechicera trae a la máscara de la muerte, este toro peligroso que tienes que ver jugar este domingo. Además, también hay dos retos bien importantes. Escucha bien lo que se viene porque la cuadrilla de oro se topa contra el pequeño gran guerrero en un versus. Así es, este toro peligroso que se van a dar un mano a mano. Y además, las mujeres también pueden porque Fernanda Reynoso y Daniela Rodríguez se enfrentan al Coloma. Este toro que definitivamente le gustan las mujeres. La cita es próximo domingo, 17 de octubre, en la Plaza Emiliano Zapata del Ranchito del Salvador. Porque la música te la pone nada más y nada menos que la Cruz de la Candelaria. Esa que acompañó al Rey del Jaripeo. Sí, a Joan Sebastián. Ella te trae la música, te pone los zones. Vamos a pistear domingo, 17 de octubre. La plaza, el terreno está a todo dar. La cerveza bien fría, comenzamos puntuales. Aquí te esperamos, Empresa HP te invita domingo, 17 de octubre, en el Ranchito del Salvador.